Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre, abrazos de alma a alma, llenos de luz, de paz, de mucho amor. Deseo que todos y cada uno de tus sueños se hagan realidad. Bueno, pues estamos en la semana que se termina el mes de noviembre. Iniciamos el mes de diciembre, el último mes de este 2022. Y bueno, pues vamos a tener movimientos lindos planetarios el día 3 de diciembre. Tenemos que Neptuno ya está directo, ya no está retrógrado, se queda en Pisces. Y eso hace que estemos un poquito menos nebulosos, menos vulnerables, menos susceptibles o muy sentimentales. Eso sí, muy intuitivos, es una semana de mucha percepción. Especialmente el día 3, que ya va a estar Neptuno directo. Además, tenemos el inicio del mes, el primero. ¿Qué vamos a hacer el primero? Pues darle gracias al mes de noviembre. De lo que nos dio, de lo que no nos dio, de lo que sí, de lo que no. Siempre hay que dar gracias, porque cada una de las cosas que nos pasan son crecimiento para nuestro conocimiento. Y el día 1, el día 1 de diciembre, hacer nuestra oración. Todos los días hacemos oración, pero el día 1, encendemos nuestra velita blanca y le pedimos a la Divina Providencia que no nos falte casa, vestido y sustento. Yo le agrego salud, porque qué importante la salud. Así que también tenemos semana de luna nueva, que va a estar luna nueva y luna creciente. El día 28 y 29 estamos en luna nueva. Luego ya los demás días vamos a tener lunita creciente. Esta es una muy buena semana, porque continuamos con el Sol en Sagitario, Venus y Mercurio. O sea, son tres, la luminaria, que es el Sol, y dos planetas, Venus y Mercurio en Sagitario. Tenemos a Júpiter en Pisces y a Neptuno en Pisces. Ambos están directos. Ahorita nada más nos quedan retrógrados. Pues es Marte y Urano, son los únicos planetas retrógrados. Pero como siempre les digo, los planetas retrógrados como que no me les hablan bonito. Y un planeta retrógrado lo que me lleva es a reencontrar piezas perdidas conmigo mismo, a analizar y observar antes de tomar determinaciones y decisiones. Yo creo que es un parteaguas, es un alto en el camino. Porque muchas veces somos tremendamente impulsivos y tomamos decisiones en mil y un aspectos. Y los planetas lo que hacen es como que frenarnos un poquito. Hablar de planeta retrógrado, yo siempre le digo que para mí son muy importantes los planetas retrógrados. Me han hecho muchos cambios en mi vida cuando están los planetas retrógrados. Para de esta forma reencontrarme conmigo misma. Y a mí por eso un planeta retrógrado me hace entender muchas cosas. Y dependiendo en el, por supuesto, de cuál estamos hablando. Puede ser Júpiter, Urano, Marte, dependiendo cada uno de ellos. Ahorita podemos trabajar mucho con nosotros mismos. Reencontrarnos con nosotros mismos. Esa es una tarea personal y sumamente importante. En esta semana, si tú tienes que arreglar situaciones de trabajo, financieras, crediticias, arreglar diferencias de comunicación, también se marca muy favorable. Porque hay arreglos positivos, ya que los movimientos, repito, al tener a Venus, a Mercurio y al Sol en Sagitario, pues nos ayuda mucho a que las cosas fluyan y se acomoden. Ahora sí, me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, todo lo que inicies, todo lo que inicies a partir de ya, te va a dar grandísimos resultados en máximo dos, tres semanas de algún proyecto que tú hayas traído en mente desde el mes de mayo o junio. No postergues las cosas, es momento de enfrentarlas y es momento de llegar a muy buenas negociaciones. Si debes de firmar algo o comprar algo, cualquier día de esta semana se marca positivo. Tenemos semana de luna nueva, luna creciente. Hay algo muy importante que tienes que trabajar, que es contigo, mi rey. Contigo, mi reina. Hay algo muy básico. ¿Qué tanto tú crees en que las cosas se van a dar? Yo te digo, astrológicamente todo está a tu favor. El único que puede detener que las cosas se den es tu mente. Yo te invito a que hagas muy buenos decretos, afirmaciones y visualizaciones de lo que tú quieres. Espero que hayas hecho tus intenciones en el inicio de la luna nueva, que estuvieron espectaculares porque fue luna nueva en Sagitario y te aspecta muy bien a ti. ¿Recuerdas que te lo dije? Es importante confiar en lo que tú deseas, que eso es lo que tendrás. Para los Tauro, hay mucha pasión, entrega, compromiso en todo lo que tú haces. Entonces, ahorita en esta semana vas a tener muy buenas oportunidades, especialmente si confías en lo que tú quieres, no en lo que te dijeron que debes de hacer. El día 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, se marcan muy favorables para que arregles cualquier cuestión que no estaba engranando, que no estaban marcados bien los eslabones, que las cosas no estaban como que muy bien escritas con las letras pequeñas sobre la mesa. Es una semana de reencontrar lo que tú quieres, lo que tú deseas, pero también se van a solucionar muchísimas cosas que estaban detenidas, que no engranaban, que no se daban en tu vida laboral, profesional y económica. En tu hogar hay grandes alegrías, grandes noticias, fluyes muy bien. Hay cambios dentro de esta maravillosa organización que se llama Hogar. Para los Géminis, analizar, observar, checar, medir, sacar la lupa, volver a medir, volver a analizar va a ser muy importante. Que los impulsos, mi querido Géminis, no sean los que te ganen en esta semana. Eso guarda tu corazoncito en un cajón, mira que vale la pena. Las decisiones que vayas a tomar están muy, pero muy bien aspectadas. No tomes decisiones al vapor por urgencia, por necesidad o por quedar bien con los demás o por urgencia. Esta semana te marca muy bonita en tu vida personal porque te reencontraste contigo. Te caes muy bien, vaya. Y eso es mágico. Podrás decir, achuga, ¿a poco no me caía yo bien? Muchas veces no nos caemos bien porque no nos tratamos bien, porque no nos damos nuestro sitio ni nuestro lugar. Nos ponemos a mediación de la fila o a mero atrás. Entonces, en esta semana, con mucha humildad y con mucha modestia, vas a poner cartas sobre la mesa en tu ambiente personal, social y laboral. Y eso va a ser súper positivo para ti porque te reencontraste contigo. Te volviste a... te rehiciste, vaya. Te volviste después de muchas situaciones que hayas estado viviendo que te ayudaron a crecer y a madurar. Te diste cuenta que con quien debes de quedar bien es contigo. Y eso es lo que estás haciendo. ¿Y qué hace eso? Amor propio, autoestima, autorrespeto y todas las puertas ya están abiertas. No tienes nada que hacer. Puertas abiertas, cuestión de confiar. Los cánceres están en una buena etapa. Esos cambios dentro de su economía. Eso que tú buscabas, que necesitabas para arreglar situaciones en tu familia o algo que no estaba caminando en los tiempos que tú lo tenías planeado. Porque muchas veces, bueno, pues tenemos nuestros ingresos, egresos, balanceados y muy claros y pensados. Resulta que de repente alguien se detiene en algún pago o en algo que dijeron y las cosas no salen. Bueno, esta semana haz de cuenta que se abre la llave, pero a todo lo que da. Hay cascadas de oportunidades, oportunidades nuevas. Dinero que llega a tu vida puede ser por algo que tú estabas esperando, puede ser un aumento de salario, puede ser un negocio que tú vayas a iniciar. O así pasa en la vida. De repente resulta que uno abre un cajón y encuentra una cantidad de dinero. ¿De qué llega dinero a tu vida? Cáncer llega a dinero. Se marca muy bien en cuestión laboral. Es como se marca. Un dinero que te debían o un dinero que haya aumento para ti con beneficio para tu familia, para los Leo. Todo, pero todo lo que pase por tu mente se va a hacer realidad. Así que ojo con lo que estás pensando. Andas de varita mágica, pero al mil. Así que antenas psíquicas arriba, mi querido Leo, porque tu alegría, tu entusiasmo, tu generosidad, tu entrega y tu compromiso te van a dar grandísimos resultados. Estás en una muy buena época de cosechar lo que hayas sembrado desde siempre, pero especialmente lo sembrado en marzo, abril, mayo. Cualquier acuerdo, convenio, negociación que se haya hecho, vas a tener la cascada de respuestas favorables a partir de esta semana, pero en su totalidad. Especialmente el día uno y dos son muy favorables para ti. Si piensas arreglar situaciones, pues, de familia o de romance o de comunicación, o si estás buscando alguna compra, venta, negociación o cambios de trabajo, también son excelentísimos días. Para los Virgo. Mira, hay algo muy importante que la vida te está presentando. Es una prueba que se llama crecimiento para tu conocimiento. Te has estado dando cuenta de que personas que se encuentran muy cercanos a ti, pues, simplemente son, ahora sí que, lobitos con planes nuevos, con mensajes nuevos. Es importante saber con quién me uno, con quién hablo, con quién estoy. Ahorita, si tú te rodeas de personas con fuerza, con poderío, con seguridad, eso es lo que tú vas a recibir. Si hay personas muy cercanas a ti, que muchas veces hasta duele porque uno no se le espera, ¿verdad? Que te estén, pues, criticando y señalando. Pero, ¿sabes qué, mi querido Virgo? No pasa absolutamente nada. Eso es importante porque ya te diste cuenta quién sí debe estar y quién no debe estar en tu vida. Como dice una de mis frases, más vale pocos que muchos, definitivamente. Y eso es en todo, definitivo. Si vas a arreglar algo de comunicación el día 30 y el día 1 de diciembre son buenísimos porque todo lo que se hable, se exprese y se comunique en ese día va a llegar a muy buen acuerdo y muy buena negociación para los Libra. Esos cambios que tú estás buscando, oportunidades, novedades, transformaciones, están en tu mente, Libra. Es cuestión de que le abras la puerta y las ventanas y la azotea tu mente. Eres una persona sumamente creativa que sabe manejar muy bien sus emociones, sus relaciones públicas, su creatividad. Son las mejores risas y carcajadas del Zodíaco. Haz esa llamada, manda ese correo, toca esa puerta, quítate las penas, quítate el rollo del qué dirán y haz que las cosas sucedan. Porque, ¿sabes qué? Como quiera la gente señala, como quiera la gente critica. Tú ve y lucha y pelea por lo que te corresponde por derecho de conciencia porque todo está abiertito para ti. Cambios, transformaciones, novedades, oportunidades en tu vida profesional. Estás en época de merecimiento. Siempre estamos en épocas de merecimiento. Pero ahorita, esta semana está, pero a pedir de boca para ti. Te repito que hasta el 6 de diciembre vamos a tener el sol, mercurio y bien o sin sagitario. Pues te ayuda mucho a ti, mi vida. Entonces, aprovéchalo. Para los escorpiones, buena fortuna, abundancia y mucha prosperidad espiritual. Mucha paz, mucha serenidad. Mucho reencontrarte contigo. Seguramente sentirás una paz interior sensacional. Y eso es sanar las heridas. Tú bien sabes, mi querido escorpión, que tu mente es poderosísima y que tienes muy buena memoria. Recuerda lo bueno. Recuerda lo bueno de las personas. Porque hay que tener buena memoria para el que nos ayudó, cosa que sabes hacer. Y muy mala memoria para el que nos dañó. ¿Sabes por qué? Porque en esta vida cada quien se acomoda en el lugar donde debe de estar. Así de sencillo. Tú trata de relajarte, tranquilizarte, centrarte. Ahorita lo bueno es que estás entendiendo muchas cosas. Y al sanarte, tú mismo vas a poder abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades, tanto en lo sentimental como en lo profesional. Estás en una época donde quieres estudiar algo nuevo o quieres continuar con lo que has estado estudiando. Vas a recibir llamadas muy interesantes. El día 31 y 2 hay comunicación que vale mucho la pena porque o van a pedirte asesoría, van a pedirte consejo, van a pedirte tal vez tus contactos o tus relaciones. Pero recuerda que tú contactas con alguien a otra persona. Bueno, pues definitivamente en el medio debe haber algo de contacto que convenga y que haya pues un regalito, una comisión, un algo que así va a ser. Eso es definitivo. Y cuando te lo ofrezcan no vayas a decir, ay no, para que no se moleste. No, sí mi amor, te corresponde por derecho de conciencia. La abundancia y la prosperidad está en tu vida. Así que confía en que te lo mereces. Si tienes diferencia de comunicación en el amor, en el romance o piensas iniciar una nueva relación o quieres iniciar relaciones, esta es una buena semana para hacerlo. Para los Sagitarios vamos a manejar la relación con las personas que nos rodean de manera estable, relajada, serena. Porque el sol, el sol, Venus y Mercurio que está en Sagitario nos está ayudando a tener mucho poderío, mucha seguridad en cada una de nuestras palabras. Pero los de enfrente pueden pensar que a lo mejor hablas fuerte, hablas rudo. Yo sé que no. Lo que hace Sagitario es simplemente hablar con la justicia, el orden y la honestidad que lo caracteriza. Sí vas a llegar a muy buenos acuerdos. Eso está clarísimo porque tienes las, ¿cómo se dice? Las cartas sobre la mesa muy bien plantadas. Todo lo que has hecho, todo lo que has logrado es momento de no usar las penas, pero para nada. Es muy importante que estos días tú confíes totalmente en todos los planes que tienes porque se van a dar, también se marca, viajes cortos que pueden ser de trabajo o de placer. Y a los Sagitarios en el hogar es muy importante en estas semanas. Bueno, todo este año estuvo muy marcado el hogar para los Sagitarios, pero esta semana va a estar todavía más. Entonces vas a querer estar mucho en tu casa. Eso es bueno porque te vas a nutrir para todo lo nuevo que viene en tu vida profesional. Para los Capricornio, por cualquier medio vas a recibir un mensaje, algo importante, algo que tú estabas esperando, que es algo que tiene que ver con papeles, con trámites, con acuerdos, con contratos, convenios. Buenas semanas si tienes que firmar algo. Esta semana es buenísima porque estamos entre luna nueva y luna creciente. Así que si la firmas en creciente, que va a ser a partir del 30 de noviembre, bueno, ¿qué te puedo decir? Espectacular. Y más si lo firmas el día 1 de diciembre. Es un día que trae tránsitos muy efectivos a tu vida personal. Quiero decir que se va a multiplicar todo lo nuevo que estás haciendo o lo que le estás dando continuidad. Hay un viaje o una planificación de viaje que es familiar, pues hay que ponerse de acuerdo en los pros, los contras de hacer ese viaje, pues para que todo funcione con luz, amor y armonía. Para los Acuario vas a recibir avisos, muchos avisos que te van a dar, pero mucha alegría y mucha felicidad. Pueden ser regalos, reconocimientos, aplausos, avisos marcadísimos. Y hay algo muy interesante. Es una propuesta de algo familiarizado o similar a lo que haces en estos momentos porque está en la casa de tu profesión, pero es algo nuevo. De que conviene mucho, sí conviene porque aspecta favorablemente a tu casa del dinero. Y con esto tú puedes hacer, pues, balance de ingresos, egresos, hacer compras, hacer ventas, negociaciones, invertir en algo, tal vez generar algo nuevo en tu vida económica. Y para los Pisces, pues todas las puertas están abiertas frente a ti. Lo único que tienes que hacer es levantarte y dar ese paso. Deja de postergar los acontecimientos. Lo traes en mente, lo imaginas, ¿sabes qué es lo que quieres? Dale, dale con todo. La buena fortuna y la prosperidad te están acompañando. Libérate del qué dirán, mi querido Pisces. Sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Porque tienes muy, pero muy buenos aspectos. En cuestión de tu hogar, te marcas perfectamente bien. Donde todos nos nutrimos. En el hogar, bueno, hay hogares donde uno se quiere nutrir y terminas, pero desnutrido totalmente. En tu caso, mi querido Pisces, que eres tierno, romántico, sensible, amoroso, siempre necesitas de tu hogar. Ese hogar que te llena de luz, de paz y de armonía, vas a recibir muy buenas nuevas que te van a dar mucha alegría y te van a provocar a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes. Si debes en esta semana de comprar algo, vender, negociar, aprovechala, está perfectamente bien. Y bueno, en las cuestiones de amores y de pasión, andarás apasionado, pero apasionado maravillosamente. Y espera regalos y reconocimientos. Regalos principalmente para mis queridos Pisces. Muchísimas gracias por acompañarme. Les dejo así abrazos fuertes, muchos besitos, mucha luz y los invito a que se suscriban aquí a nuestro canal. Le pongan dedito para arriba, lo compartan con sus amistades y que vayan a nuestra página, misadamohamed.com. Tenemos mucha información muy interesante para todos ustedes y para que vean todo lo que tenemos ahí en nuestra tienda online. Está muy bonito. Está hecho con muchas ganas y con mucho amor para todos ustedes. redes sociales, misadamohamed, toditas y por supuesto también en TikTok. Piensa en lo que quieres que se te dé, confía en tu abundancia, visualiza y decreta luna nueva, luna creciente, buena semana para que las cosas se nos den. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor. Gracias. 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 Gracias.